Repetibilidad, precisión mínima 95%, el instrumento tiene una precisión del 95%. Lectura, escala verde, roja, más pantalla numérica, dice de menos 999 a 999. Resolución de lectura, pila 9 voltios, duración de la pila 3.000 pruebas, dimensiones e instrumentos 2.500. Designación, este es un modelo TEM, TEM, es el TEM, en sus partes tenemos el sensor, el sensor de muestra, botón de encendido o prueba, C pantalla, el botón de test, la D, y con este vamos a testear, ON, OFF, encendido y apagado, la E, E, OFF, ON, localizar, C pantalla, vamos a ver la funcionabilidad. Instrucciones de funcionamiento, calibración, antes de calibrar, es importante asegurarse de que el sensor esté limpio y seco, limpio y seco. Y que la humedad y contaminación tienen, por ejemplo, negativo sobre los resultados. La prueba se debe realizar generalmente con la unidad conmutada en la posición HI. La prueba se va a dar en la posición HI. La escala verde, roja, se usa principalmente cuando se prueban aceites de motor. Verde, roja. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien se ha perdido? Paso uno, llene hasta la mitad el sensor con aceite limpio. Asegúrese de que toda la superficie está bien cubierta de aceite. Bueno, para la calibración se debe utilizar aceite de la misma marca que el aceite del equipo con esta para poder evaluarlo. Por eso los dos están con la medida. ¿Este de qué torno? ¿Es del fondo? ¿El primero? No, es tercero. ¿De fondo? ¿De aquí, de acá? De aquí. ¿Primero? ¿Primero o tercero? De este torno. ¿Aquí a la de entrada? No me acuerdo si le hemos echado este aceite a este de acá, pero sí estoy seguro es el primero. Sí es. Sí es este. Bueno, vamos a probarlo ya, pero una recomendación de hecho, pues no es el mismo aceite, es el que se va a evaluar. Vamos a ver hasta dónde sale. Paso dos. Ponga el conmutador rotativo desde la posición OFF hasta la posición HIGH. El indicador completará un barrido entero y volverá a la posición cero. Pulse el botón CAL durante al menos 15 segundos. Saldrá parpadeando en la pantalla. Si durante la prueba el símbolo CAL parpadea, la unidad necesitará que se vuelva a calibrar. Debe de aparecer esto, dice, HIGH CAL, parpadeando. Tres. Pulse el botón TEST. TEST. Muy sencillo. El símbolo CAL desaparecerá y se visualizará un segmento. El instrumento se ha calibrado y asimismo controla la muestra limpia. Asimismo controla la muestra limpia y está listo para realizar la prueba con el aceite de su equipo. Los datos de la calibración se almacenarán en la memoria hasta que se efectúe una nueva calibración. ¿Qué era? Eso es suficiente, creo. Empezamos. A la prueba.